The Wild Project Si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. ¿Y no crees que es al revés, que es el que afirma algo el que tiene que demostrarlo? Eso es lo que se suele decir, no, la prueba, la carga, tal, pero es que es una cuestión tan importante sobre el universo que no vale con decir, no, demuéstramelo tú, no, a ver, yo creo que la ciencia tiene que abordar estas cosas y llegar al fondo, entonces, sí, es verdad que normalmente cuando hay una existencia la carga de la prueba va de la parte. Al que lo afirma. De forma categórica y sin ningún tipo de justificación última me parece tan peligrosa como la de si existe con dogmatismo, porque al final se dice que las respuestas que son categóricas bloquean el crecimiento intelectual porque simplemente no permiten ir más allá. Entonces, bueno, pues eso es, allá me pueden cancelar. Ya está, ¿no? O sea, a ti los discursos como de un Richard Dawkins tan, vamos a decir, tan sentenciosos en cuanto al tema de la religión, ¿a ti los consideras que son prepotentes? Son muy prepotentes, me parece que no responde a la verdadera naturaleza de la ciencia, ni siquiera al espíritu científico de humildad y de búsqueda, y que luego deja de lado una cuestión fundamental, y es que, ¿qué entendemos? El 4% del universo, estoy siendo muy optimista. ¿Cómo entendiendo tan poco y sabiendo que se nos escapa casi todo, todavía tienes la arrogancia de decir, esto no existe? Entonces, a mí me chirría mucho su discurso, en particular de Dawkins, que, entre otras cosas, cualquier filósofo se lo come con papas, porque yo no he profundizado, pero bueno, si quieren, Enrique es un chico catalán que tiene un canal de filosofía muy interesante, ha hecho varios vídeos analizando las burradas que dice. ¿Es adictos a la filosofía, puede ser? El mismo. He visto algún vídeo de él. El mismo, el mismo. Mira, me voy a ir a traerlo, ¿sí? Tráetelo porque... El único problema de hacer un podcast de filosofía... La gente se ha dormido. Y te lo juro que es cómo conseguir aguantar dos, tres horas... No, yo encantaba, me gusta mucho la filosofía. No, sin que haya un suicidio masivo, quizás, de la población. Es decir, que, de repente, YouTube se queda sin la mitad de gente. ¿Dónde están? Murieron. O sea, petó ahí una arteria. No, pero es complicado, porque son temas... Si vamos muy a lo técnico, si empezamos que si el imperativo categórico, empezamos a entrar en cosas muy técnicas, la gente se va a saturar, porque son temas tan complicados que en dos horas no. No, si lo haces muy light, quizás no profundizas. No sé, es muy... No, pero hay cuestiones que se pueden tratar muy mundanas. Una copia de divinidad. Sí, 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 de todo tipo, incluso de la... Sentido de la vida. Sí, sí, y la historia de la ciencia, de la filosofía, que es súper interesante. Te puedes hablar de Descartes, de los locos estos, Schopenhauer y todos estos que tienen unas vidas terribles. Sí, Pepe Nietzsche, ¿no? Que es tan famoso para muchos. ¿Quién? El Pepe Nietzsche, que es un tío que ha llegado mucho a la gente, a todo tipo de gente. Sí, me parece muy bonito la evolución del pensamiento humano, porque las primeras filosofías eran más ingenuas y poco a poco la cuestión fue modulándose. Yo no tengo ni puta idea de filosofía, pero aquí me ves contando cosas. Vale, vamos a hacer una cosa. Borro todo lo que tenía preparado y haremos ahora tú y yo un episodio especial, filosofía cuántica. Pero ahí sí que me quiere arruinar mi carrera, cabrón. Ahí me pías, me pías duro. No, pero podría estar bien, ¿eh? Uno de filosofía... Porque hay cosas que es verdad que son más técnicas, pero luego también se puede hablar de ciertos axiomas para que la gente... O ciertas paradojas que son muy curiosas para que la gente lo piense y tal. Bueno, algo vamos a hacer con filosofía. Vamos a hacer algo con filo. Vamos a la ciencia, que es lo tuyo, ¿vale? Pero bueno, me ha gustado el tema de Dios. Me gusta que siempre hables así. Yo soy agnóstico, lo he dicho muchas veces. Casi ateo, porque mi pensamiento me lleva a la conclusión de que es más probable de que no haya nada de que sí. Pero yo siempre me considero agnóstico y la puertecita está medio abierta. Está un poquito abierta. Quizás medio no, pero un poquito abierta. Al final es la ciencia esto, ¿no? Es dudar de todo. Pero hay algunas cosas que sí que son... Por ahí va mi sensación también. Y luego que he notado, y esto me da un poquito más de tristeza, que hay cierta superioridad intelectual en la posición atea, que se les trata de tontos. Hay mucha gente que piensa que el creyente es creyente porque... Por incultura, ¿no? Sí, y por agarrarse a algo, como esa forma de religiosidad ingenua de... Pero no, tío. Yo respeto mucho las creencias de la gente porque, ¡hostia! Sí, a lo mejor algunos son muy reduccionistas en el sentido de que la religión existe para, de alguna forma, compensar nuestro miedo a morir, ¿no? A la nada. Y nace esto para que podamos vivir más o menos en paz. Pero nunca se sabe. A lo mejor sí que hay realmente algo más. A nivel de porcentaje... Un gordo con grano. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué has dicho? Un friki con granos en otro universo. Porque hay una cosa que me vuelve loco y podemos hablar, que es la teoría de que vivamos en una simulación. A tú lo hablamos ya, ¿eh? Ya lo hablamos, ¿no? Y el cerebro de... ¿De Botman era? De Botman, sí. Pues que... Que Dios puede ser un informático, tío. Un informático que esté ahora mismo en su laboratorio y diga, venga, vamos a ponerle a Jordi. ¿Te imaginas que está eso y tiene otra ventanilla abierta con porno? O sea, que Dios está, pero con xvideos.got y manipulando la realidad. Sería maravilloso como se equivoque de tecla a saber lo que pasa aquí, ¿eh? A lo mejor aparece un pene gigante... Bueno, va. Viene de la ciencia, de verdad. A ver, Reverte le decía estas cosas. No, no, no. No, pero creo que hubiera dado juego. Bueno, a ver. Mira, ¿cómo va a ser este podcast? Bueno, van a ser temas variados, ¿vale? Porque con Javi se puede hablar de todo en la ciencia. Entonces, pues, voy a aprovecharme de ti, vilmente, y vamos a hablar un poquito de todo. Entonces, yo he hecho como varias categorías. Una de ciencia más universal, otra de cosas más específicas, otra más de anécdotas y otras de historia. Que también hay un tema muy interesante, lo que he dicho antes, de los griegos, los egipcios, ¿no? Culturas con una fuerte corriente astrológica. Astrológica, no astronómica. Astrológica, ¿eh? Bueno, pues, iba a decir, ¿la astrología también la defiendes? Eh, no. Eso sí que no, ¿no? Eso sí que no, tío. O sea, eso, cero. Cero. O sea, yo siempre voy a mantener, en cualquier tipo de circunstancia de estas, cierta actitud de respeto, porque no tengo la verdad última. Entonces, uno siempre está con la sensación de que, bueno, por lo pronto, o con el conocimiento que yo tengo, o con lo que se sabe hoy en día, tú siempre con un pequeño asterisco y una letra, un pie de página de, oye, que, ojo, que quién sabe, ¿no? ¿Qué porcentaje le das a la astrología de que pueda ser real? Tío, muy baja, eh. ¿Menos del 0,1? Menos del 0,1, sí. Joder, menos, bastante menos. De hecho, 0,1 me parece... Es una barbaridad, ¿no? O sea, 99,9 es, 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 es. De tal forma, yo no me he metido en esos vericuetos y en esos submundos, pero muchas veces se confunde horóscopo con astrología y debe haber vertientes, o sea, debe haber ramificaciones todas las que tú quieras. Entonces... Como buen invent, hay de todo. Tarot, cartas astrales, luego ya reikis, que las magias, ¿no? Entonces, claro, el horóscopo de periódicos, o sea, tichinado. ¿La astrología ya profesional? Sí, trascendentes. También. Dilo, dilo, también. A ver, me cuesta. Hombre, a ver, claro, al final, coño, como físico, tú entiendes realmente lo que son las estrellas y lo que vemos, las luces que vemos en el cielo. Al final, la astrología se basa en conceptos erróneos de lo que son y de la influencia que tienen nosotros. Desde luego, da igual que haya una conjunción de nada, porque a lo mejor una estrella está a 5.000 millones de años dulce de otra. O sea, es imposible que haya un efecto aquí. Claro, si usa la ley de la física es imposible justificar nada de lo que se dice. Pero de nuevo volvemos a lo mismo. Conocemos muy poco el universo. Entonces siempre puede haber algún tipo de resquicio por ahí porque se te cuele. O yo qué sé, te vas a saber cómo es. No sé. A lo mejor ahí hay que encontrar un patrón. Energía oscura que llega. No sé. A ver, yo le veo muy poco futuro. Y de que la Tierra sea plana, ¿qué porcentaje le das? ¿Qué porcentaje le das?